Mi ranchito quedó abandonado Quedó tan solito desde que ya no te ve Que a la sombra quedaba el naranjo Donde nos sentábamos a platicar Porno verde se fue marchitando Y se fue secando igual que mi corazón Ya no vendrá y tu recuerdo me percibe a dónde voy Sufro al mirar y hasta los campos me preguntan cuándo vuelve Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverá Lo más seguro es que ya no regrese Treinta cartas ya van que te mando Y de ellas no tengo aún su contestación Será porque no las has leído Porque no te causa ninguna preocupación Ya no vendrá y tu recuerdo me percibe a dónde voy Sufro al mirar y hasta los campos me preguntan cuándo vuelve Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverá Lo más seguro es que ya no regrese Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverá Lo más seguro es que ya no regrese